La ex de Agustín estalló de furia las declaraciones que hizo en Gran Hermano. Agustín fue uno de los participantes de Gran Hermano que regresó tras ser elegido por el público en el repechaje. Desde ese momento su actitud fue otra, se mostró más amable y menos provocador con sus compañeros. A pesar de su otra cara, su exnovia salió a liquidarlo a través de las redes sociales. En medio de su posible romance con Daniela y sus constantes fricciones con una de las competidoras más queridas del reality. Julieta, su gran defensora fuera del programa le soltó la mano y lo atacó tras escuchar una polémica frase que dijo recientemente. Tratando de congeniar con los demás, Frodo abrió su corazón y ventiló que su antigua pareja le había sido infiel. Y que desde ese momento perdió la confianza en ella, cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás. A mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona. Tras las palabras del león, Dayfield Geira dijo, comillas en serio, Agustín. Así que estuviste meses con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo. Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto intenté que no te incineren con todo lo que pasó en GH. ¿No fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste. Los fanáticos de la Frodoneta no se quedaron callados y le contestaron en los comentarios, ni sabés si estaba hablando de vos, creo que deberías soltarlo un poco a Gus. Ni te nombró y saltaste muy atacada, no expongas temas que a lo mejor después te arrepientas. Gente, muchos se olvidan de que hace unas semanas lo dejé de apoyar y que no tengo nada que ver ni en las votaciones ni en dar la cara por él. Yo hablo de GH como todos ustedes. Y cuando tira frases que van dirigidas a mi persona. Y hace bastante que me las estoy tragando, uno termina explotando, reveló la ex de Guardis.